Hola, mi nombre es Germán Coronel, estoy desarrollando mi propio videojuego y en este canal comparto todo lo que voy aprendiendo en el camino. Y en el proyecto de hoy, quiero poner a prueba mis conocimientos para crear shaders en Godot. Comencemos con Mario 64. Cuando obtienes la Vanish Cap, Mario se vuelve transparente. Es una transparencia interesante, pues logramos ver las extremidades que componen a Mario. Entonces, para obtener exactamente la misma estética, necesitamos un Mario modelado igual que el de la Nintendo 64 con todas sus extremidades separadas. Ahora, si modificamos su transparencia con un parámetro float, funciona bastante parecido, excepto que al final... Sí. Creo que esto es porque solamente estamos dibujando la profundidad de los objetos cuando son opacos. Así que, si cambiamos esto, queda bastante parecido. Quizá lo más reconocible de Luigi's Mansion es precisamente la estética de los fantasmas. Así que, para este voy a modelar un fantasmita lo más parecido a esta referencia. Y, si te gustaría modelar así, el curso de modelado 3D desde cero con Blender 4 está completo. Son 266 lecciones, más de 10 horas de contenido, desde los conceptos básicos hasta tu primera escena completamente modelada por ti. Y, hasta un bloque de una hora y media de extras en donde aprenderás a usar materiales, bases de escultura, exportación a los 3 motores de videojuegos más populares, renderización y más. Puedes adquirirlo con el 45% descuento, con uno de los 10... No, uno de los 20 cupones, porque vamos a celebrar que el curso ya está completo. Que dejé en la descripción. O, con un 100% con el código secreto en este video. Ok, para conseguir este efecto, creo que podemos utilizar un Fresnel. Este crea una especie de contorno interno en las orillas del modelo. Así que, ahora solo tendríamos que mezclar esa distinción con los colores que queremos que tenga. Y, creo que esto nos acerca bastante, pero mejoraría muchísimo si utilizamos la misma información del Fresnel para que el centro del personaje sea transparente. Ahora, si le agregamos a los rasgos de la cara un segundo material emisivo... Sí, creo que queda bastante bien. Y, quizá de los efectos que más me gustan en los videojuegos es el efecto de desintegración de los enemigos de Death's Door. Y, aunque pensaba que sería más complicado, porque de hecho este video nació de querer recrear este efecto. Solamente necesitamos dos procesos. Primero, controlar la transparencia con un parámetro float, con el rango del 1 al 0. Y, después, pasar ese resultado por una función Step, pero ahora con una textura de ruido. Y, listo. Con eso tendríamos el efecto base. De vuelta en Mario 64, aunque creo que en casi todos los juegos, cuando golpean a tu personaje, comienza a parpadear por unos segundos para indicar que recibió daño. Para replicar este efecto, podemos controlar nuevamente la transparencia, pero esta vez con una función seno multiplicada en el tiempo. Ahora, para quitar esa transición a negro, limitamos los valores de la función, multiplicamos el tiempo para acelerar el efecto. Corregimos la profundidad, igual que en el primer efecto. Y, creo que casi lo tenemos, pero el original no tiene esta transición suave en el parpadeo. Es algo más agresivo. Así que, si pasamos esa función seno por otra función, pero ahora de tipo Step, ¡perfecto! Creo que el efecto queda bastante exacto. Déjame en los comentarios qué te parece el resultado y qué otro shader te gustaría que intente recrear en un próximo video. Considera suscribirte si el video te gustó y espero verte en el próximo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!